Perdona, porque hoy he remado muchas competiciones y siempre estoy de cachondeo, pero hoy me cuesta mucho porque la decisión de dejar el deporte que me lo ha dado todo es muy complicado. Bueno, me retiro porque no tengo esa motivación, ese objetivo, las ganas de querer seguir hacia adelante. Bueno, yo creo que cuando llega ese momento es importante dar un paso al lado. Es crucial y bueno, también dejar que ya que las nuevas generaciones también me vienen detrás pisando fuerte, hay que dejar también a los nuevos que vengan y consigan muchos éxitos. Lo que mejor me quedo es con las amistades de todo esto, más que con las medallas. Las medallas las tengo todavía en una bolsa puesta, metidas y bueno, la verdad que me quedo con eso. Las experiencias y las risas también que nos hemos echado por ahí con Kiko, que hemos viajado medio mundo y también nos han pasado unas cuantas. No es una espinita porque al final la medalla la tengo, pero sí que es verdad que me quedo con la pena de no poder saber lo que es subirse a un podio olímpico. Yo lo que espero es que haya más controles antidopajes, que se penalice todavía más fuerte a los que hacen trampas y que bueno, es que todas estas situaciones por las que he tenido que pasar yo, por lo menos no lo tengan que pasar los deportistas porque es algo desagradable porque al final a mí me han robado el momento y eso no va a volver nunca. Así que bueno, lo lamentable del deporte es que también hay depaje y eso no lo podemos tampoco controlar del todo. Claro, ahora tengo la oportunidad y el regalo de poder entrenar a los mejores chicos y chicas de este país, que encima están clasificados para los Juegos Olímpicos. Ahora que lo veo desde otra perspectiva, sí que es más complicado ser técnico que ser deportista, pero es verdad que también es gratificante ver la cara de los chicos cuando las cosas les salen bien. Creo que eso da más satisfacción que cuando gana uno mismo una medalla.